Hola, ¿cómo están queridos amigos? Soy Mercedes Sastorimba y hoy les voy a enseñar las compras que hice en esta tienda nueva japonés Miniso, que está ubicada en el Yokei Plaza en el primer nivel. Bueno, vamos a empezar. En Miniso hay diversos accesorios y cosas que realmente te sirven para la casa, accesorios como audífonos, música, luces para los niños, peluches, llaveros, carteras, anteojos, o sea, diversas, diversas cosas que te van a encantar. Entonces yo conozco esta tienda en México, cuando me fui con Martincito Catalogne, pues ahí es donde a mí me llamó mucho la atención porque nos llegó su prima María José, a quien le mando un besote y me llamó mucho la atención los juguetitos que vendían para los niños. Son como unos legos pequeñísimos de 100 piezas que lamentablemente no los he visto acá en Perú. Entonces, bueno, felizmente porque digo, si me fui hasta allá y realmente por segunda vez regresé a esta tienda, me encantó. Luego cuando retorné me enteré que Miniso estaba aquí. Y dije, wow, no lo puedo creer, me voy corriendo a ver qué hay, qué encuentro. Y bueno, lo que compré fue unos pubs que ya se me acabaron, cuadraditos que son para limpiar el rostro, volaron totalmente, realmente se pasaron de boca en boca y volaron. Pero tengo esto de aquí que me compré que son unas mini blenders y me gustan mucho justamente para poder difuminar el corrector, todo lo que sea en crema y de repente aplicar polvos también, pero en ciertas zonas específicas, ¿no? Luego lo otro que compré es esta colita, un desmaquillante. Ya la he probado y realmente te saca todo el maquillaje. Me compré un limpiador de brochas. Está muy bonito, en realidad es grande, entonces nos sirve para, todo este relieve que tiene aquí, nos sirve para diferentes tipos de brochas. Entonces la hagamos con shampoo, siempre es recomendable lavar las brochas con shampoo una vez al mes o cada 15 días. Luego voy a hacer un video de cómo limpiamos las brochas. Y de brochas solamente encontré tres tipos, que realmente han volado, todos han ido a mi miso y han comprado como los dos. Compré esto, compré estas tres brochas. Es como para el rubor, para el contorno, realmente las brochas son multifuncionales, tú las puedes usar como mejor te acomode, como tú mejor quieras usarla. Esta se presta para usar cremas y también polvos. Es sintética. La otra brocha es así. Es como kabuki biselada y realmente te sirve para las cremas, ¿no? Para difuminar la crema. Puede ser también algo de polvo, pero yo prefiero como para aplicar base o el contorno, para perfilar. Está muy bonita para perfilar la nariz. Realmente las brochas son multifuncionales, ¿de acuerdo? Al uso que tú le quieras dar. La otra brocha es así. Es dual, doble mango, muy bonita, muy bonita. Realmente no tengo este tipo de brocha. Es sintético y muy estable. Como ustedes ven, es bastante, vamos a decir, bastante estable, compacta, durita, ¿no? Esto te sirve para esos trazos precisos. La nariz, la parte de aquí donde tú quieres contornear. Está muy, muy bonita. Entonces, estas tres me parecieron súper lindas. Bueno, prácticamente son cuatro brochas porque hay dos en uno y me gustaron un montón. También compré un peluche para mi hijito de la bandera rosa que por ahí está, que no me lo ha querido prestar para enseñárselo, pero está muy bonito. Lo siguiente son estas pestañas. Están muy lindas. Se ven muy natural, aunque realmente son sintéticas. Pero, como ustedes pueden ver, están muy bonitas. Es de menos a más. Otras son más tupiditas. Las otras son más, este, entre menos y más. De cortas a largas. Que te va a dar una apariencia muy natural en los ojos. Entonces, me gustó mucho. Las compré. Ahora solamente quedan este grupo. Ya no están las otras. Y aproveché. Todavía no las he usado. Todavía no puedo decir si realmente me funciona o no. Pero ya las voy a usar. Lo siguiente que compré fue este set de manicure y pedicure. Está muy bonito. Y aparte de eso, viene la tijerita, que realmente ya me está haciendo falta porque mi tijerita de maquillaje se me ha roto. Viene la corta uña, que es más pequeña, la más grande. Esta que te sirve para poder sacar los padrinitos que le dicen o los, ¿cómo se dice? Los cueritos que se te forman a los costados de las uñas. Y la pinza, que me pareció súper, súper importante. Que para nosotros los maquilladores, realmente las pinzas son importantes para poder pegar las pestañas, para sacar los vellitos, para definir las cejas. Los precios los voy a colocar abajo y también en la cajita de descripción para que ustedes tengan una idea de cuánto lleva a mi miso para hacer sus compras. También compré esto de aquí, que sirve como joyero, que te sirve como para guardar los pads de limpieza para el rostro o lo que tú desees en realidad. De repente las motitas o de repente las borlas o quieres guardar las beauty blenders. Es multifuncional. Y lo que me gusta es que es transparente. Es muy bonito. Parece de cristal. Esto lo compré en México. Y otras cosas más que les enseñé por ahí en las historias de Instagram. Pero este de aquí me gusta mucho. No lo he visto acá, pero lo he enseñado tan nuevecito. Es para cuando duermo, ¿no? Y de repente hay luz y no quiero que me moleste nada. Me lo coloco y listo. Me voy a dormir de día. Compré este tachito para botar los residuos de maquillaje. Luego compré este monedero. Tengo muchas monedas por ahí que se caen por aquí. Por allá está perfecto para solamente colocar nuestras monedas. Y también, bueno, por ahí dije que me gusta mucho comprar toallas. Toallas de baño. Me gusta comprar las toallitas, los secadores de cocina. Pero en esta ocasión compré estas de aquí. Vienen dos en uno. Están muy lindas. De 25 por 50 centímetros. Realmente soy amante, amante de las toallas de baño, las secadoras. Y también compré este atomizador. Es pequeñísimo, pero está muy bonito porque es para la cartera. Entonces ahí voy a colocar mi perfume ideal y ya no me voy a ocupar tanto espacio. Lo otro que compré es este organizador. Para guardar lo que quieras, ¿no? Bases, compactos, labiales, máscara de pestaña. Lo que tú quieras. Está muy bonito y a precios módicos. Me gustó mucho esta ropa interior. Es súper cómoda, no tiene costura y me gustó muchísimo. No tiene nada que ver con el maquillaje, obviamente, pero como les digo, en mi niso encuentras de todo, de todo. Fajas, almohadas para dormir, para irte de viaje, llaveros, un sinfín. La tela es como una licra, una licra muy suave, sin costuras, no te va a marcar nada. Está muy lindo. Me compré, o sea, me compré yo y también le regalé uno a mi mamá. Así de que está todo muy bonito. Realmente no gasté tanto, pero sí siento que todo lo que he comprado lo voy a utilizar. Mi niso se encuentra en el Jockey Plaza y en Inca. Yo estoy más cerca al Jockey Plaza. Si no han ido, pues tienen que ir porque van a encontrar de todo. Y realmente pues no es para estar 15 minutos, sino es para darse su tiempo y buscar muy bien qué es lo que vas a comprar. Bueno, queridos amigos, espero que les hayan gustado las compras que realicé en mi niso. Espero que les sirva. Si es que algo les interesa, corran porque huele a todo y realmente pues están los precios increíblemente cómodos. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Nos vemos!